La gente rubia Es por la piel ¿Saben más ricas las morenitas y las gorditas? No, las güeritas saben Ah, sí, las morenitas saben más ricas Daniel, ¿de quién es esa camioneta? Ah, es de mis amigas Ellas vienen de Michoacán Sí, una de ellas tiene 17 años Sus hermanas tienen 19 y 20 años Tiene cuatro hermanas Sí, vamos a ir a la fiesta de Pichín Sí, pero tengo que hacer una tarea de mate primero Porque es como de límites Pero, ay, o sea, en clase vimos lo de las asíntotas Pero entonces tengo que ver los límites Y repasar para hacer la tarea de mate Y después terminar lo de física Y entonces así veo Si sí me da tiempo de ir en la noche Pero sí, vamos Mel, ¿dónde dejaste mi cosa esa que te pasé el otro día? ¿Cosa de qué? Pues la cosa que me pediste Y hiciste no sé qué cosas de tarea Y yo te la dejo en el buro Pero no sé, ¿dónde la dejaste? ¿De qué hablas? ¡Mi cosa! ¡Mi de esta, Mel! Tengo chula Sonido Tengo chula Tengo chula Salida Salida Tengo un gino Tengo un gino Tengo como trait ostaje